Durante toda tu vida alguien te ha dicho o dirá las siguientes frases Vive el momento, vive el hoy, vive como si hoy fuera tu último día Me preguntaba siempre cómo puedo hacerlo, a qué se refieren exactamente con vivir el momento Y después de años llega a la conclusión de que lograrlo es algo subjetivo Responde lo siguiente ¿Cuándo fue la última vez que te relajaste de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste de un atardecer de principio a fin? Con el paso de los años te das cuenta que no se trata de buscar lo más costoso, lo más exclusivo, ni lo más extremo Se trata de encontrar dónde te sientes cómodo y más importante, dónde realmente puedes disfrutar cada instante Creemos que hay pocos lugares donde puedes realmente vivir el momento y es la historia de uno de ellos ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y a esta nueva serie de viajes que estamos haciendo Para quien aún nos conoce mi nombre es Pau Y yo soy Andrew y hemos estado viajando aquí por Tailandia creándoles contenido increíble Que por cierto les dejamos aquí la playlist de los videos que estamos haciendo En esos momentos nos encontramos en Kaulak Kaulak se encuentra a tan solamente dos horas desde Phuket manejando Y el nombre de este lugar significa montaña principal Para esta serie no nos vamos a basar en lo más caro o en lo más grande Sino que vamos a basarnos en aquellos lugares que den una experiencia única Vamos a empezar esta serie de viajes con este lugar precisamente Y les vamos a enseñar también una experiencia increíble Tienes que hacer si llegan a venir aquí a Kaulak Pero como ya sabemos que le hicieron click a este título Ya sabemos lo que quieren Les presentamos a Grand Mercure Kaulak Grand Mercure Kaulak Bankstad es un nuevo resort frente a la playa ubicado en Kaulak, Tailandia El resort es de estilo tailandés contemporáneo Y proporciona un refugio de elegancia y comodidad Cuenta con un canal de diseño único que serpetea a través de la propiedad Asemejando a los icónicos y tradicionales pueblos tailandeses a la orilla del río Tiene 195 lujosas habitaciones y suites Dos restaurantes con comida tailandesa e internacional para todos los gustos Y un pool bar que te encantará en una de sus tres albercas Así como un increíble spa Y un gimnasio abierto a las 24 horas Pues bueno, como pueden ver la propiedad en general tiene muchísimo que ofrecer Y es muy muy bonita, la verdad es como semi tradicional pero moderno Está muy muy padre pero ahora viene lo bueno Así que esta es la habitación deluxe con acceso a la alberca Por fuera la habitación tiene un estilo como esas villas que estaban junto al río hace 100 años aquí en Tailandia Pero por dentro tienen un estilo moderno y muy padre Quizá las partes más icónicas de esta habitación podría ser su terraza con acceso a la alberca Así como los acabados que tiene su baño Cada habitación cuenta con una sala, televisión, aire acondicionado, amenidades para prepararte café y té Así como algunas batas y sombrillas Incluso si son observadores en la parte de arriba de la cabecera hay detalles que fueron pintados a mano Están muy increíbles y fueron pintados por gente de aquí Justamente saliendo está aquí nuestra alberca y por la parte de allá es donde se encuentra el río El río recorre todo desde el lobby hasta la alberca principal que está cerca de la playa ¿Cuál crees que es tu parte favorita? Definitivamente esta terracita tiene silloncito para ti Es buen momento para disfrutar de la alberca Pau ya trae aquí las toallas Entonces vamos a saltar Andrew dijo saltar, la alberca mide 1.20 Digo ya no tengo problema, yo mido 1.50 pero tú Tú sí puedes saltar Bueno entonces vamos al agua Algo que nos sorprende mucho de esa propiedad en general Es que de verdad tiene muchos detalles como para que puedas disfrutar muchísimo tu experiencia Es el único hotel que yo he visto y me he quedado a pesar de que no nos hemos quedado mucho Que se les ocurre la idea de poner un jacuzzi enfrente de tu habitación Y junto a un río Y junto a un río, o sea como es que es increíble Es que es increíble de verdad Pues ahora estamos en el restaurante Mango de aquí De Grandmere Kirka Black Y estamos a punto de comer Todo se ve delicioso Tenemos una sopa Tom Yum Que es la sopa súper picosa de aquí La pedí obviamente súper picosa porque mexicanos Y también tenemos una ensalada César Que tiene jamón, queso, crutones Se ve muy buena Y Andrew se pidió un espagueti creo que de tomate Sí, de tomate Vean, se ve bien bueno mi espagueti Salud Salud Otra vez salud Vamos a disfrutar de esto Oigan nos acaban de traer todos estos postres que son tailandeses De hecho nos dijeron que estos son muy populares en las bodas En la parte de arriba estos son más como panes, cosas más horneadas Pero conforme vamos bajando se va haciendo más tradicional la cosa Son tantos los postres que nos trajeron que tardaríamos mucho mostrándoselos cada uno Entonces vamos a disfrutar de ellos y nos vemos en un rato Oigan no sé si alcanzan a escuchar las olas de fondo Pero esto está sumamente tranquilo y con este atardecer wow es la mejor forma de cerrar nuestro día Vean la playa está vacía para nosotros Esto está increíble ¡Adiós! Así es como finalizamos nuestro día con este increíble atardecer de fondo Entonces nos vemos el día de mañana para una increíble aventura acuática ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Hola amigos bienvenidos a un nuevo día aquí en Kaulak Ahorita son las 7 de la mañana y solamente estamos esperando a que nos recoja la compañía de tours Para hacer el día de hoy De verdad esta aventura está increíble Es una de las islas más famosas de toda Tailandia Estamos muy emocionados Después de un viaje de aproximadamente 30 minutos desde Grand Mercure Acabamos de llegar al puerto de Seastark Que es la empresa con la que vamos a hacer este tour Así que ahorita vamos a desayunar un poco y nos vemos en un rato ¡Hola de nuevo! Acabamos de terminar de desayunar Y ahorita estamos aquí en el barquito que nos va a llevar allá De hecho es un barco rápido para poder recorrer toda la distancia que es Nos vamos a hacer una hora con 20 minutos hasta el primer punto en el que vamos a hacer un poco de snorkel Entonces nos vemos allá Amigos oficialmente les damos la bienvenida al Parque Nacional de las Islas Similian Guau Vamos a hacer un poco de snorkel Estamos en Miang, en la isla Miang El color del agua está increíble La verdad es que este no es un azul turquesa sino es un azul clarito Se alcanza a ver el fondo del mar Está muy increíble Vamos a hacer un poco de snorkel Entonces acompáñanos Acabamos de terminar de snorkelear y estaba increíble La verdad es que el color del agua es azul clarito Básicamente para mí mi mejor forma de explicarlo es que es como si estuvieras nadando en el cielo Es el mismo color está súper bonito había muchísimo coral no había muchísimos muchísimos peces ni grandes pero aún así había muchísimo coral Oigan el color del agua está muy increíble el color de la arena es blanco está sumamente suave esto de verdad es el paraíso Nos están llamando para comer entonces vamos a comer algo Pues bueno ya nos trajeron la comida tenemos literalmente de todo tenemos Creo que es tom yum, tenemos verduras, tenemos omelette con arroz, tenemos pollo frito, tenemos muchísimos mariscos y tenemos sandía de postre De regreso en el barquito vamos a nuestra siguiente parada Acabamos de llegar a la isla número nueva que les hagamos el nombre como se pronuncia El color está fascinante hay como entre turquesa y también un poco de azul marino y azul clarito Es como más agua Amigos acabamos de llegar oficialmente a la isla más esperada de todas las islas Similán y es la isla número 8 llamada Similán Ustedes aquí tienen dos opciones la número uno es quedarse en la playa descansar o la número dos ir a hacer un mirador Que es para aproximadamente 20 minutos de subida y bajada dicen que no está tan difícil Pero por cierto no pueden traer zapatos convencionales de hecho se los van a hacer que se los quiten al principio del tour Pueden subir con zapatos especiales de esos que son como de agua Que son como calcetines entonces pues sí se los recomendamos Ya casi llegamos no está difícil pero saben que está muy empinado tengan cuidado Oigan bien listo vean la angosta que está Llegamos hasta arriba Lo logramos borrando otro día la mochila Ok ese es un muy buen tip que nadie nos dijo No se metan mochilas porque los caminos están como muy angostos Entonces no van a pasar, no se tuvo que ponerte enfrente Agarramos la cámara Tengan cuidado no cerramos menos de menos de 10 minutos Oigan como pueden ver hace demasiado calor Tenemos el sol justo enfrente a las que sí quema Encuentran venir o mucho más temprano Literal que sea su primera parada O definitivamente un poco más tarde Porque ahorita el sol es insoportable Las vistas están increíbles El color es un azul cielo precioso Es mi color favorito entonces es mi lugar favorito ahorita Ah quema 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 ¿Dónde? 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 Ah 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 sombrita Ay Me van a salir empollas de verdad Ya llegamos abajo Definitivamente es lo más difícil Por lo menos para mí no está para ti baby Pero para mí es lo más difícil bajar que subir Ya estamos muy cansados Es el mismo recorrido Y de regreso hora y media ya se la saben Entonces nos vemos en Grand Merchere Amigos ya estamos de regreso en el hotel Wow ese día estuvo increíble Estamos sumamente cansados La verdad es que fue un día muy largo Nos suertamos muy temprano Nadamos muchísimo Solo tengan en cuenta que no van a encontrar tantos peces Como los otros lugares a los que les hemos enseñado Sin embargo hay muchísimo coral El color del agua fue alucinantemente azul Que fue mi parte favorita Y hay muchísimo que descubrir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! inolvidable hola amigos cómo están buenos días bienvenidos a un nuevo día aquí en grand mercure el día de hoy amaneció bastante soleado está muy padre el día este está muy padre ahorita acabamos de desayunar y el desayuno estaba bastante completo tenían hot cakes que te hacían ahí al momento waffles omelettes tienen algunos platillos que son tailandeses entonces si desayunamos muy bien el día de hoy pues bueno así es como finalizamos este primer vídeo de esta nueva serie de viajes que estamos haciendo esperemos si les haya gustado si fue así déjenlo en los comentarios como ya saben este vídeo así como todos los que hacemos los hacemos con mucho ahora sí que si les gustó no olviden darle like suscribirse compartir y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan las próximas aventuras y por los próximos vídeos de esta nueva serie que sabemos que les va a encantar así que sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima aventura a 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